Y el Comité Cívico Femenino, en realidad de depositario, hizo entrega al gobernador Rubén Costa del remanente de 143.553 bolivianos recaudados en abril del año 2010 para cubrir la fianza impuesta al gobernador por el proceso, por la implementación del Estatuto Autonómico. El dinero será destinado a cubrir las necesidades en salud en el Departamento de Santa Cruz. Nos encontramos aquí todos presentes para hacer entrega al señor gobernador del remanente del monto del dinero que fue recaudado en abril del año 2010. Liderado por la Presidente en esa gestión, la señora Ana María Zanqui de Parada, ese dinero fue recaudado para pagar los 100.000 bolivianos que le fueron impuestos por el juez Sebaño dentro del proceso que se entauró en su contra por el referéndum por nuestros estatutos. Hemos decidido retirar de la cuenta en custodia en que se encontraban para entregarle al gobernador para que disponga de la mejor manera posible estos recursos y principalmente le pedimos que sea utilizado en la salud de nuestro pueblo, para la salud de nuestro pueblo. Por haber llevado adelante unos estatutos o un referéndum para aprobar la autonomía de un acto insólito que sucede como una muestra de democracia nunca vista en este país sin necesidad de policía, sin necesidad de declarar feriado. Todo el pueblo cruceño se congregó para mayoritariamente votar por la autonomía. Y cuando se nos pone esa fianza, se hace esa campaña y el Comité Cívico Femenino la lidera y viene gente que fue algo realmente impresionante, viene gente de provincia, viene gente de los barrios, vienen niños y aportan con un peso, diez pesos, y se junta una cantidad que no solo alcanza para pagar la fianza de que estos recursos sean invertidos en salud. Es nuestro compromiso. Así va a ser. Por lo que hoy significa, no por lo que está como coyuntura, sino porque es un trabajo que es parte de ese recorrido que han hecho muchas damas, muchas instituciones de beneficencia y que siempre el epicentro de ese trabajo y de esa solidaridad ha sido la casa grande de nuestro Comité Cívico Femenino.